Un concierto bastante grande, que tiene música para todos los gustos. Tenemos a Frágil, a Río, va a estar Zen, va a estar Mauser, TK, Inyectores, entre otras bandas. Soy yo. La compañía de bomberos de Jesús María presentó grandes refuerzos. Bueno, en esta ocasión tenemos a nuestros amigos de Frágil. Frágil, ajá. Son nuestros aliados para este bomber rock. Una de las tantas bandas, tan de rojito, de rojito porque es mimetizado. Puesto lo más rojo que podemos para estar, como tú dices, mimetizado, ¿no? Y es que este fin de semana deleitarán con el primer bomber rock. Un concierto benéfico que reunirá a las mejores bandas para ayudar a sus labores bomberiles. Se está realizando un concierto llamado bomber rock en beneficio de la compañía de bomberos de Jesús María, ¿no? Ya que esto nos va a ayudar a poder modernizar nuestro parque de automotor, nuestras herramientas, equipos de primera respuesta, entre otros. Un concierto bastante grande que tiene música para todos los gustos. Tenemos a Frágil, a Río, va a estar Zen, va a estar Mauser, TK, Inyectores, entre otras bandas. Soy Joan, vocalista de Zen, y este 29 de octubre seremos parte del bomber rock fest. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gonzalo Farfán de la banda Inyectores. Quiero invitarlos el próximo sábado 29 de octubre al bomber rock. Mi gente, este 29 de octubre, sábado 29 de octubre, estamos tocando los TK en el bomber rock. Tiene nueve años de fundada y es una de las compañías con mayor número de asistencias de emergencia a nivel nacional. Este es nuestro patio de máquinas, donde podrán ver, tenemos las unidades contra incendio, rescate, entre otras unidades. Por aquí tenemos nuestros uniformes, lo llamamos EPP, significa equipo de protección personal. Y como pueden ver, algunos tienen manchas de hidrocarburos, otros tienen pintura, entre otros derivados del petróleo. Tenemos algunos con desgaste, con huecos, no propios de la labor que nosotros realizamos día a día. En nuestra compañía, en registros, tenemos aproximadamente 180 bomberos y contaremos con 20 EPPs. El resto se lo tienen que, se lo rotan o se lo consiguen o se lo adquieren, pues, cada uno de los efectivos de sus propios medios o fondos. Ese es el cuerpo de bomba de nuestro vehículo, de nuestro Spartan 01. Y esto requiere un mantenimiento, ya que con el agua por dentro se va formando sarro, las tuberías se pueden ir oxidando, deteriorando. Sin mencionar los problemas mecánicos que pueden conllevar estos vehículos, como las pastillas de freno, la suspensión, mantenimientos preventivos, correctivos y entre otros. Estos equipos de aire son los que nos permiten respirar dentro de una atmósfera contaminada aún. Estos equipos se complementan con las máscaras que vemos acá. Y estas máscaras, como los equipos, requieren de un tratamiento, requieren de ser renovadas. Por ejemplo, un bombero que se quiere equipar de manera particular con su EPP, llámese casco, pantalón, capote, bota, guantes, capucha, puede costar desde 8.000 a 10.000 soles por bombero. Las máscaras, por ejemplo, una máscara nueva está en aproximado de 500 dólares. Solamente esta máscara, sin contar los equipos de aire, porque los equipos de aire tienen un costo aproximado de 15.000 dólares. Y son equipos que están expuestos al trabajo fuerte, al trabajo sucio que nosotros realizamos dentro de las estructuras y son equipos necesarios para nosotros. Es una realidad que cada compañía de bomberos en nuestro país busca generar recursos para subsanar fallas o implementar sus bombas. La conocida banda de rock peruano, Frágil, se viste de rojo y se pone la camiseta. En realidad se gestó, ¿no? Se gestó y nos invitaron y nosotros no dudamos, inmediatamente nos sumamos, como has dicho, varias bandas que están también en esa movida. Y qué mejor, ¿no? Ayudar al menos un granito de arena con nuestro arte, con nuestra música, para poder ayudar al cuerpo bombero de acá de Jesús María, ¿no? Con sus mejores éxitos, se preparan para recibir a cientos de peruanos que quieran cantarle a la solidaridad. Vamos a dar lo que sabemos hacer con toda la fuerza, que siempre da frágil, aunque suene frágil, pero no somos frágiles. El punto del concierto va a ser en la concha acústica. A partir de la una de la tarde tenemos más de ocho bandas que van a estar ese día. Colaboremos todos juntos, podemos hacer mucho. Esta compañía conoce de carencias, pero no se rinde. Todos en algún momento podríamos necesitar de ellos. Por ejemplo, lo que está sonando ahorita es una salida, es una salida. Todos están yendo a equipar. En movimiento todos los efectivos. Así que es momento de retribuir aquella vocación voluntaria que no sabe de remuneración económica, pero sí de la satisfacción, de ayudar. Y es que recordemos que... Este Bomber Rock es para ustedes. ¡Bravo, bravo! ¡Llegarán a manifestar! ¡Gracias!